Música A las 3 de la tarde llegó al Puente León en el barrio Monseñor Lescano de Managua la imagen de Santo Domingo de Abajo de San Andrés de la Palanca quien fue acompañado por la feligresía y las familias tradicionalistas Hoy 7 de agosto que le doy la bienvenida a Santo Domingo de Abajo por milagros recibidos que Dios me ha dado por intercesión de Santo Domingo Cumplo hoy 21 años de arreglar toda la cuadra, de embanderear toda la cuadra Las familias de Ciudad Sandino, de San Andrés, del Puente León Los barrios aledaños a Monseñor Lescano y hemos venido en paz Ha sido una demostración de fe, de cooperación de toda la población Se han divertido, pero han dado muestras de fe porque no ha habido conflicto en ninguna naturaleza Además hemos tenido un gran apoyo de la Policía Nacional en todo el recorrido La imagen recorrió las calles del barrio Monseñor Lescano y Santa Ana hasta llegar a la iglesia de Cristo del Rosario en el barrio del mismo nombre del distrito 2 de la capital La Policía Nacional con diferentes especialidades de Managua está dándole cobertura al distrito, la dirección de profesión ciudadana, de tránsito, todas las especialidades de Managua estamos dando la cobertura para que esto se desarrolle en paz y en tranquilidad Hace unos 40 años de estar en Santo Domingo de Abajo ¿Qué le ha parecido la prevención el día de hoy? Bueno, gracias a Dios Santo Domingo ha estado excelente, bien, bien Gracias a Dios no ha habido problemas, ningún pleito, todos venimos tranquilos, gracias a Dios Santo Domingo Lo mejor es que hay la unión familiar, vemos familias enteras bailándole Sí, esta familia entera viene mandando promesas que tienen que pagarle a Santo Domingo de Abajo que está jugando también igual, el día vamos para allá a dejar la despedida Santo Domingo de Abajo adornado con sus flores blancas y amarillas fue recibido con fervor y algarabía por sus fieles devotos quienes agradecen año con año por los favores recibidos Yo vengo desde la parroquia de Cristo del Rosario, vengo siendo cargador, cumplí 7 años sirviendo a la iglesia como cargador y este año voy como devoto a traerlo desde su iglesia hasta acá, dejarlo en la iglesia de Cristo del Rosario Ya con esta son 17 años ¿Por qué le pagas promesas a Santo Domingo? Con devoción a unas tías, bueno, que lamentablemente ya no están con nosotros y aquí estamos los sobrinos pagando su promesa Este año 2019 se cumplen 89 años de esta fiesta popular llena de fe, devoción, cultura y tradición Con cámara de Vidal Rivera, Nesno Rodríguez, Multinoticias